hola a todos entonces este segundo vídeo vamos a acabar de instalar los software necesarios para poder instalar nuestro software de space entonces lo que vamos a hacer primero es verificar que en la patch maven haya quedado bien instalado entonces lo que tenemos que hacer es abrir un una consola de comandos de windows escribimos cd vamos a la raíz c y escribimos mvn guión guión versión esto nos verificará que esté bien instalado entonces ahí nos muestra qué versión es la versión de java y nuestro sistema operativo perfecto entonces ahora lo que tenemos que hacer es configurar el proxy eso lo encontramos en la documentación de de space en la página de space bueno nosotros estamos instalando software el software de space la versión 4 que vamos a mirar aquí los la documentación para la configuración del proxy bueno acá nos dan apache maven apache maven con creación del proxy debe haber una carpeta en el home que se llama .m2 esta carpetita se crea de la siguiente manera en la consola de comandos simplemente escribimos mvn y nos crea la carpeta y nos crea la carpeta .m2 y nos crea la carpeta qué pasó estoy ocupado listo haciendo este proceso qué hizo acá vamos a inicio vamos a inicio mi pc disco c documents and settings y en la carpeta del propietario bueno de la sesión que estemos trabajando van a encontrar la carpeta .m2 en esa carpeta van a encontrar otra carpeta que se llama repositori aquí es donde toca crear un documento xml para que nos traiga toda la configuración del maven todos los plugins entonces lo que tenemos que hacer es crear un un bloc de notas con esta información la copiamos la pegamos borramos borramos esto y aquí ponemos nuestros datos de proxy también les voy a dejar en el en los comentarios en la descripción del video una dirección de un video donde pueden pueden verificar cómo se crea se crea un servidor proxy en este caso es mi 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 dirección OP y mi puerto 3198 esto lo podemos eliminar y lo guardamos lo guardamos en nuestra carpeta m2 le cambiamos la extensión si perfecto ahora ahora vamos a descargar todo lo que se necesita todos los plugins para el repositorio entonces vamos a la consola de comandos y escribimos mbn archetip archetype archetype dos puntos generate aquí comenzara a hacer una descarga de todos los plugins de maven Gracias. Gracias. Y entonces ya aquí se generó toda la descarga de los plugins y en su carpeta de .m2 repositorio deben encontrar algo así. De esta manera se descargan los plugins del apache main. Bueno entonces ya teniendo esto listo tenemos que instalar el apache ant para esta versión de dispensas, se necesita una apache de versión 1.9, entonces vamos a descomprimir este. Gracias. 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 Vamos a probar si quedó bien instalado el Apache Ant. Lo de będzie que no nos sigue. Yo tengo algún problema aquí. Ahora voy a probar. ¿Qué es eso? Y ya está. Gracias. Verifiquemos de nuevo. Ok, ya. Pues aquí de esta manera se puede comprobar que está bien instalado. En la pacheante.